Hola, muy buenas noches. Los saludos, soy Doris, y estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 13 de noviembre de 2017, y pues bueno, ya se está acabando el año, qué rápido se va el tiempo, pues vamos a saludar aquí al profesor Francisco Mendoza, quien es, ustedes ya lo conocen, quien nos narra estas historias tan fantásticas de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Amigos, que nos escuchan aquí en Urus Radio, Buenas noches. Tengan todos ustedes. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Pues bueno, la semana pasada no pudimos transmitir, pero ya estamos aquí nuevamente. Esperamos que ya estemos más, bueno, todos los lunes con ustedes. Desafortunadamente o afortunadamente hay mucho trabajo y precisamente por eso a veces no, también no podemos estar. La semana pasada fue precisamente por eso. Y pues bueno, profesor, ¿qué tema va a ser el día de hoy? Licenciada, bueno, habíamos quedado la vez anterior que transmitimos hace dos semanas de terminar el tema de Agustín I, emperador de México, o sea, hablar de lo que es el primer imperio. Sabemos que tuvimos dos. Pero bueno, se atravesó una fecha muy importante y tenemos ya preparado el programa para el día de hoy, entonces vamos a hablar de los dos temas que casi se juntan. Históricamente solamente hay cuatro años de diferencia, entonces casi se juntan y hablaremos de algo que pues desafortunadamente pasó desapercibido. Pasó desapercibido y esto sucedió el sábado pasado, el sábado 11 de noviembre, pero del año 1817 muere fusilado Francisco Javier Mina, cerca de Pénjamo, en Guanajuato, muere fusilado Francisco Javier Mina hace 200 años. Y bueno, sabemos que desgraciadamente nuestra historia está abandonada por nuestras autoridades. Creo que era meritorio. A ver, no sé, hasta ha sacado algunas cápsulas por televisión o algo así. Estamos hablando de un personaje importantísimo en la lucha de la independencia, que junto con Hidalgo, junto con Morelos, a la muerte de Morelos, al fusilamiento de Morelos, queda Guerrero y Victoria, pero interviene Francisco Javier Mina, junto con Pedro Moreno. Entonces es un hecho importante y más aún, licenciada, amigos, sus restos están en la columna de la independencia. Por lo tanto, se debió haber mencionado de forma oficial, pero no, no nos acordamos de nuestra historia, desgraciadamente. Pero bueno, platicaremos, aunque hace unos cuantos programas hablamos también de él, bueno, retomaremos el tema también de Francisco Javier Mina, licenciada. Ah, perfecto, profesor. Pues estamos ya listos para escuchar esa historia. Y pues antes de que inicie usted, pues vamos a mandar algunos mensajitos, algunos saludos. Ya tenemos a Félix Montó aquí en el chat. Dice, licenciada Doris y profesor Mendoza, buenas noches, es un gusto enorme volverlos a escuchar después de una semana de ausencia. Pues sí, también está René Martínez Rojas y dice, buenas noches, profesor y licenciada. Pues buenas noches e igual les hacemos llegar un saludo. Los voy a decir muy rápido, perdón, es que sí son muchos saludos los cuales les agradecemos muchísimo. Toño Rodríguez en Cuernavaca, igual Héctor Hernández en Cuernavaca, Isis en Tlaxcala, Gonzalo Trejo y Nora Álvarez en Cotija, Michoacán, Isabel, nuestra amiga de Jalapa, Sergio Torija de Puebla, también nos envía saludos. Este, Rodolfo Romo, nuestro querido amigo Rodolfo Romo, estamos en el asunto que habíamos platicado, le comentamos a las personas que nos están escuchando amablemente que estamos haciendo una investigación muy profunda acerca de María Ignacia Rodríguez, la güera Rodríguez. Nuestro amigo Rodolfo Romo es descendiente de la güera Rodríguez, nos contactó y estamos en eso, estamos trabajando en esa investigación. Bueno, también a Víctor que está en Las Vegas, este, a nuestra amiga Isela aquí en el Estado de México, Arely en el Estado de México, Javier Vadillo. Nuestra amiga Elizabeth allá en Monterrey, pronto estaremos por allá, la semana que entra por allá estaremos en Monterrey, te daremos un fuerte abrazo. Sí, José Luis Vázquez también, este, a nuestro amigo Sergio, es un amigo nuevo, que igual nos dice, mándenme un saludo, por favor, claro que sí, un abrazo, Sergio. Y por último, nuestra, bueno, nuestra amiga Marisela Villicaña, nuestra amiga Vanessa, que también es la primera vez que nos escucha, un fuerte abrazo para ella, y nuestra amiga Leti en Tulsa, Oklahoma, que nos está escuchando en este momento. Ay, pues sí, son muchos, aunque también tenemos ya, este, a dos personitas más en el chat, es Israel Arriaga, dice, buenas noches, familia de Urus, y un enorme saludo a Lick Doris y Maestro Mendoza. Daniel Allar, dice, buenas noches, profesor y licenciada, saludos, aún realizan la visita guiada a Chapultepec. Ah, sí, la realizarán. Sí, sí se va a realizar, sí se va a realizar. Bueno, también Eli Villegas Contreras, dice, muchos saludos, acá los esperamos. Sí, desde Monterrey, desde la Sultana del Norte, por allá estaremos en unos días. Ok, y también tenemos dos, dos mensajes, no, son tres mensajes, profesor, de unas personitas que nos mandaron mensaje por, este, Facebook, es, ay, déjame ver cómo se llama, es Dan Chávez, Dan Chávez, dice, abrazos y saludos a ambos maestros, toda la información que transmiten es de gran utilidad y qué bueno que no se dejan influenciar por el sistema corrupto y mentiroso. Sigan con esa misma actitud, su amigo, el señor Daniel Chávez, desde Temuaya, Estado de México, y él dice, dice que el día de hoy, dice, espero me puedan mencionar, por favor. Aquí está su mención, un abrazo bien fuerte, gracias por sus comentarios. Ok, y también tenemos dos mensajes por medio de, este, YouTube, se los voy a leer rápido, profesor, es de Ana Gabriel Pérez, dice, padrísimo tema, me encantó, ya había escuchado un poco sobre Eréndira, nunca creí que su lucha de resistencia durara tanto. Lo mencionamos, ya es un programa ya, que tiene algún tiempo, la princesa Eréndira, que según las crónicas, fue la primera mujer en México, bueno, de hecho, la primera habitante de esta región, todavía no existía México, y es Purépecha, la primera natural de este tiempo, que se subió un caballo, que la primera que subió un caballo no fue un hombre, fue una mujer, y fue Eréndira en Michoacán, sí, la que capturaron un caballo, ya lo montó, lo domó, y empezó a una lucha de resistencia en Michoacán contra la invasión española arriba de un caballo. Es una historia muy bella que ya platicamos aquí. Ah, ok, también tenemos, también en YouTube y en este programa de Nelly Campobello, dice, Ana Pérez, me alegra encontrar un espacio que se preocupa por difundir la historia, nuestra cultura y sobre todo pensamiento y reflexión. Felicidades por este programa, los encontré accidentalmente, y me alegra ver, haberlos hallado, los seguiré con frecuencia cada lunes. Pues muchas gracias, sobre todo, que nos encuentre con el programa de la maestra, la maestra Nelly Campobello, de quien, pues también, el gobierno ha olvidado. Sí, profesor, también tenemos aquí en el chat a Natalia, es, no sé cómo se pronuncia, Juker, de Vitrón, creo que ella, si mal no recuerdo, nos está escuchando en Israel, nos mandó un mensaje por Facebook, nada más que ahorita no, no lo encuentro, pero creo que si es ella, dice, buenos días, exactamente, si es ella. Efectivamente, ella está en Israel en este momento y nos está escuchando. Gracias, desde México, te enviamos un caluroso saludo, este, y pues sí, por el horario, ¿no? Son creo ocho, nueve horas de diferencia, entonces por eso nos dice buenos días, pues sí, buenos días. Pues, profesor, empecemos. Bueno, pues comencemos, comencemos a platicar un poquito antes de la consumación y la independencia, comencemos a platicar un poquito de Che Guevara. No, van a decir, ¿cómo que de Che Guevara? No nos habías dicho, profesor, que era Che Guevara. Lo que pasa es que es equiparable. Lo que hizo Che Guevara, sí, Ernesto Guevara durante la Revolución Cubana, siendo un argentino, bueno, argentino, uruguayo, en fin, era de toda esa zona, este, y pelear con los cubanos, pelear con la Revolución, con Fidel, con Raúl, etcétera, este, se nacionaliza cubano, sí, el famoso Che Guevara. Bueno, pues es equiparado, Francisco Javier Mina, y es mencionado como el Che Guevara mexicano, porque él es totalmente español. Él es de Navarra, España. No vamos a hablar mucho de él porque ya lo hemos mencionado, pero vamos a dar algunos datos importantes. ¿Por qué? Porque una lucha de alguien como Javier Mina, de venir desde España a luchar por la independencia de México, en este caso de una colonia española, porque todavía México no existía, era la nueva España, venir a luchar, sí, este, pues amerita una mención, sobre todo a 200 años de su fusilamiento. Como habíamos platicado, la aventura de Javier Mina dura poco, unos cuantos meses, se puede decir ocho meses, desde que él desembarca en las costas de Tamaulipas y comienza su avance hacia el centro del país. Francisco Javier Mina es convencido por, bueno, alguien que siempre lo hemos dicho, es un personaje increíble de nuestra historia, que es Fray Cervando Teresa de Mier, que aquí en México lo conocemos como Fray Cervando, porque tenemos una avenida principal en la Ciudad de México que se llama así, Fray Cervando. Bueno, Fray Cervando Teresa de Mier, pero todo el mundo lo dice Fray Cervando. Pero él era de Monterrey, Nuevo León, y a Monterrey Nuevo León lo conocen como el Padre Mier, ¿sí? Nadie lo mencionó como Fray Cervando, sino como el Padre Mier. Y hemos platicado todo lo que hizo el Padre Mier, y es una vida increíble, verdaderamente increíble, pues dentro de las muchas cosas increíbles que hace el Padre Mier, es conocer en Inglaterra a Francisco Javier Mina e invitarlo a pelear en México, ¿sí?, contra el absolutismo español. Era lograr la independencia de México para, con esto, vamos, darle un golpe al absolutismo español. Mina ya era conocido como guerrillero, y de hecho la palabra guerrillero o guerrilla surge precisamente en Navarra, en España, cuando se lanzan las fuerzas de Mina, que llegó a conjuntar 300 hombres en contra de la invasión napoleónica, y de ahí surge el término guerrilla, como una especie de guerra pequeña. Esto es llegar, atacar y perderse inmediatamente, no dar el frente contra un ejército que es más poderoso. Por eso se le nombró guerrilla. Y ahí se ha quedado la palabra hasta que la usamos actualmente como guerrillero. Pues bien, él es hecho prisionero, después es llevado a Inglaterra, ¿sí? Ahí conoce al padre Mier y lo convence de que venga a pelear a México. Vamos a explicar esto porque se va a juntar con la parte de Iturbide. Como que pensamos muchas veces que la independencia de México son solamente como personajes aislados, como personajes que hacen su propia lucha, hacen su propia revolución armada y nada más, pero no. Entendamos esto. El Virreinato de la Nueva España, lo que ahora es México, y mucho más, porque México son dos millones de kilómetros cuadrados y el Virreinato eran cinco millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Era enorme, enorme el Virreinato. Es conocido en todo el mundo. Es famoso en todo el mundo por las riquezas que hay en el Virreinato. Estamos hablando de lo que fue el Virreinato de la Nueva España, estamos hablando de lo que fue el Virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Todas las posiciones españolas se conocen. Este es un pleito que viene más allá, que viene más lejos. Y amigos, vamos a entender esto, amigos licenciados, vamos a entender esto. Este pleito ya tenía muchísimo tiempo. Desde que las dos potencias hegemónicas era España e Inglaterra. Desde que Enrique VIII se le ocurre, al no permitir la iglesia, que él se divorciara, ¿sí? Pues renuncia a la iglesia y funda su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y de ahí surge la reina Isabel, Isabel I de Inglaterra. E Isabel logra el auge, la cohesión y el auge de Inglaterra, ¿sí? Une el reino de Inglaterra. Pero el Papa, en venganza, deja a Inglaterra fuera de las posesiones de las tierras que recién se habían dado a conocer, que era América. El Papa lo que hace es partir América en dos, mediante tratados de tordesillas, con el que una parte queda para los portugueses, que eran católicos, y la otra parte quedan para los españoles, que eran católicos. De ahí que Brasil habla portugués, por excepción del Papa. El Papa dijo, de esta línea para acá, todo lo toma Portugal, de esta línea para allá, todo lo toma España. Porque eran países católicos, ¿sí? E Inglaterra ya coqueteaba con el protestantismo. El Papa va a darle beneficios, insisto, a la gente que lo sigue, pero deja fuera de todo esto a los estados protestantes, como Alemania, con el luteranismo, como Holanda, los Países Bajos, y sobre todo a Inglaterra. ¿Qué hace Isabel? Isabel I. Isabel I sabe que se va a enfrentar con Felipe II. Tarde o temprano se van a enfrentar. Lanza sus corsarios al mar. Lo que aquí hemos platicado, por ejemplo, de los piratas en México, de los piratas en el Caribe, etcétera, son los barcos corsarios ingleses. Hemos platicado muchas anécdotas de Walter Raleigh, de Sir Francis Rake, de Lorencillo que atacó Veracruz, atacó Campeche, en fin, todos ellos eran corsarios ingleses, ¿sí? Que estaban golpeando a la corona española por la infinidad de riquezas que se estaban llevando de América, e Inglaterra se estaba quedando sin nada por órdenes del Papa. Entonces ya tenemos un pleito muy antiguo, tenemos un pleito muy viejo, entre España e Inglaterra. Cuando España está a punto, ¿sí?, de conquistar Inglaterra, no tanto era conquistarla como tal, sino quitar, ¿sí?, a Isabel I del trono. Construye la famosa armada invencible, que de invencible no tuvo nada porque llegó un tifón y casi los exterminó. Cuando estaban a punto de tomar Inglaterra, llegó un tifón y destruye la famosa armada invencible, golpe del cual nunca se recuperaría España. Pero con esto viene el auge de los ingleses y empiezan a colonizar los territorios del norte, del norte de América, y de ahí se fundan los Estados Unidos y de ahí se funda Canadá. No olvidemos, una parte es francesa, Quebec es francés, pero todo lo demás de Canadá, ellos todavía reconocen a la reina Victoria y a la reina Isabel, etcétera, etcétera. Este, todo eso es colonizado por los ingleses, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Las dos potencias hegemónicas, Inglaterra con los Estados Unidos y España con el virreinato de la Nueva España, pues quedan haciendo frontera. Lo que los dividía el mar, allí en Europa, el estrecho de Gibraltar, ahora aquí en América no los divide nada, es una línea que no existe, más o menos calculan por dónde está, porque todavía no hay frontera, pero por un lado están los ingleses y por otro están los españoles. Ese pleito se va a heredar, licenciada, amigos, ese pleito se va a heredar y nos va a llegar, ¿sí? Nos va a llegar hasta nuestra independencia. Aquí es donde entra Francisco Javier Mina. Javier Mina viene de Inglaterra y viene contra el absolutismo español. O sea, es de nuevo el pleito ingleses contra españoles. Y de hecho, Francisco Javier Mina recluta a varios oficiales ingleses y holandeses, o sea, gente que no quiere a los españoles, y recluta en Estados Unidos a varios soldados, bueno, oficiales y soldados norteamericanos. Por eso cuando Javier Mina llega con 300 gentes y desembarca en Soto La Marina, y de pronto le manda cartas a Guadalupe Victoria, a Vicente Guerrero, a Lamo Torres, les dice, ya estoy aquí, vengo a pelear por la independencia de la nueva España. Pues Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Lamo Torres, todos los líderes, todas las cabezas dicen, ¿qué te pasa? Empezando tú eres español. Y segundo, vienes cargado de ingleses, de holandeses, y sobre todo norteamericanos, que desde hace tiempo nos quieren quitar nuestras tierras. No sabes que esto es una trampa. Esto es una trampa y no te vamos a apoyar. El mismo Guadalupe Victoria se niega a apoyar a Francisco Javier Mina. No se diga el amo Torres, porque avanza Javier Mina hacia el Bajío, y el amo Torres no lo apoya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay desconfianza contra Francisco Javier Mina. El único que cree en él es Don Pedro Moreno, del cual hemos hablado y de la vida terrible, terrible de su esposa, Rita Pérez de Moreno. Hemos platicado de ella, es una mujer admirable, admirable y muy poco conocida o casi desconocida en la lucha de nuestra independencia, pero hemos platicado varias veces de ella, de Rita Pérez de Moreno, la admiración que tenemos por ella y el agradecimiento por todo lo que nos dio como patria. Pero bueno, Francisco Javier Mina, cuando él está peleando aquí en la Nueva España, 1817, ya murió José María Morelos. Llega el Virrey Apodaca, sale Calleja, que había sido nombrado Virrey, sale Calleja, llega el Virrey Apodaca, y mientras Calleja fue durísimo, durísimo por completo, ya sabemos que hasta mandó a matar inmediatamente a Morelos, creía que Morelos era un brujo, y ya hemos platicado toda esa historia. Cuando llega Apodaca y se piensa que viene con todo, llega en un afán conciliador, totalmente conciliador, sí, conciliador, pero con 15 mil soldados. Llega con 15 mil soldados porque saben que están perdiendo el virreinato, llega con 15 mil soldados, pero de pronto dice, y aquí, esta fue un arma tremenda para los españoles, llega con el indulto, ofrece el indulto a las tropas insurgentes, ¿sí? ¿En qué consiste el indulto? ¿Sabes qué? Ya, deja de pelear. Pero es más, para que veas que soy buena persona contigo, te dejo que conserves tus armas, te dejo que conserves tu grado militar y entres a formar parte del ejército virreinal. De pronto, los insurgentes ahora peleaban en el ejército virreinal. Al momento de que ellos se indultaban, se les regalaban tierras para cultivo o para ganado, y aparte se les daban 500 pesos, ¿sí? 500 pesos en aquel tiempo era muchísimo dinero, muchísimo. Pues, híjole, estaba difícil que se resistieran. Muy difícil. Oye, me van a reconocer mi grado y voy a estar en el ejército virreinal. Aparte me van a dar 500 pesos, me van a dar tierra, ¿puedo conservar mis armas? Pues me indulto. Y empieza a indultarse, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y de pronto muchos antiguos insurgentes ahora están peleando en el ejército realista. Inclusive, y aquí no es criticable, no lo digo en afán de crítica, pero don Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, que sabemos que Leona Vicario, bueno, tuvo a su primer hijo en una cueva, peleando al lado de José María Morelos, ¿sí? Que comían raíces y animalitos que cazaban en el bosque, era lo que comían, andaban escapando de los realistas. Pero ya por sus hijos se tuvieron que indultar. Pero bueno, se indulta López Rayón, se indulta Mier y Terán, solamente no se indulta Guadalupe Victoria, Pedro Asencio y Vicente Guerrero. Bueno, y el amo Torres, de los más connotados. Ellos siguen peleando de manera muy aislada, ¿sí? En la zona de Guerrero, en el Bajío y en la zona de Veracruz. De todos modos, el Virrey sigue ofreciéndoles este indulto, quiere perdonarlos y que todo llegue a la paz. Pero fíjense, amigos, fíjense, licenciada, con un ejército tan grande como el que tenía, lo pudo haber lanzado en contra de los insurgentes, no. Llegó, pues, a comprarlos. Vamos a decirlo de esa forma. Llegó a comprarlos y los compró. ¿Sí? Cuando llega Javier Mina, a Javier Mina no se le otorga el indulto. No se le ofrece el indulto. Porque Javier Mina es un traidor para España. Es un traidor. O sea, a estos del Virreinato, a estos inditos, a estos prietitos, sí, los puedo indultar y les voy a dar todos estos premios. Pero tú, tú eres español. ¿Sí? Tú eres español. Y si estás peleando contra nosotros los españoles, siento español. Aquí no te vamos a perdonar nada. Por eso mismo fue la orden de captura. Él tenía que ser entregado vivo. Comete errores. Al principio tuvo varias escaramuzas y algunas batallas importantes. Javier Mina en su viaje al centro del país. Pero después fue una derrota tras de otra. Logra conjuntar algún número importante de fuerzas. Quiere tomar la ciudad de Guanajuato con el gran error de que no conoce Guanajuato. Y las personas, amigos que nos escuchan, que conocen Guanajuato, ¿sabes? Saben que es enredado Guanajuato. Entre los callejones, callejuelas, etcétera. Es súper enredado Guanajuato. Los túneles. ¿Sí? Javier Mina quiere tomar Guanajuato de noche. Y de pronto llega una plaza, ataca un edificio y bravo, ganamos. Ganamos Guanajuato. Ya lo tomamos. Cuando llega alguien le dice, señor, este no es el centro. Aquí no está el alcalde de la ciudad. ¿Dónde está? Pues está más adelante. Nunca pudieron llegar. Y después el problema fue que ven que le salen realistas por todos lados y no veían cómo salir. ¿Sí? Ya lo importante no no es entrar, sino salir. Salen muy diezmados. Se van al fuerte del venadito, donde son atacados por el ejército realista en la noche. Este, se defienden como pueden. ¿Sí? De hecho, semidesnudos. Se defiende Mina y Pedro Moreno. Y Pedro Moreno ahí es muerto. Pedro Moreno, que por cierto, me acabo de enterar que era un hombre muy alto. Medía casi dos metros, Pedro Moreno. Era un hombre sumamente alto. Pues para ese tiempo, pues muy notoria su altura. Mina medía unos setenta y dos, unos setenta y tres aproximadamente. No era bajo estatura, pero tampoco era tan alto. Y Pedro Moreno sí era mucho, muy alto. Pero bueno, este, le cortan la cabeza a Pedro Moreno. Lo habíamos platicado y la ponen en una estaca. ¿Sí? Y en una lanza, perdón. Y después encadenan a Javier Mina. Lo suben a un carro jalado por animales y él encadenado para que la gente lo pudiera ver. Y ahí llevaban la cabeza de Pedro Moreno. Este... O sea, él fue viendo cómo se fue descomponiendo el cuerpo de su gran amigo, el que creyó en él. Este se lo llevan a Silao. Le hacen un juicio así súper rápido. Lo que les interesaba era matarlo porque era un oficial del ejército español. Entonces les daba miedo a los españoles de que otros españoles se levantaran en armas para evitar que mataran a Mina. Entonces lo fusilaron lo antes posible. Muere Mina a un costado de Celaya, en un lugar que se llama el Crestón del Bellaco. Ahí es donde muere Francisco Javier Mina. Estaba yo viendo una crónica de este Villalpando donde decía que esa zona, toda esa zona está ocupada por el narco actualmente y que no se puede uno ni acercar. En un lugar que debería ser monumento a la patria, no se puede uno ni siquiera acercar porque son posesiones de los narcotraficantes. Lo acabo de escuchar con este Villalpando. Pero bueno, uno de los detalles que es curioso aquí... Fíjense cómo es la historia, amigos, licenciados, cómo es la historia. Cuando Javier Mina está en los Estados Unidos, está reclutando gente. ¿Saben quién le ayuda a reclutar gente? ¿Quién le ayuda a reclutar oficiales? Cuando yo conocí el dato, ya lo habíamos mencionado pero lo quiero repetir. Cuando conocí el dato, sí dije, caray, qué vuelta da la historia. El general Wilfred Scott, ya era general, muy joven, era general. Allí en los Estados Unidos solamente tenían cinco generales, uno era Scott. Y él le ayuda a conseguir gente, voluntarios, que vengan a pelear por la independencia de la Nueva España. ¿Quién le iba a decir? Eso estamos hablando en 1817. ¿Quién le iba a decir que 30 años después Scott encabezaría el ejército norteamericano que invade México y que nos roba la mitad del territorio nacional? ¿Quién le iba a decir que 30 años antes le consiguió hombres a Mina para que vinieran a pelear por México? ¿Cómo es la historia, no? ¿Cómo es la historia? Pero bueno, de todos modos, aunque haya querido ayudar a Mina, yo no le perdono ese tipejo que haya venido a invadir México. No se lo perdonen, ni se lo perdonaré nunca. Bueno, ya hemos platicado que hasta Scott en su diario anota que no creía nunca en poder llegar hasta el centro del país y que fueron los errores del ejército mexicano, que ya lo hemos platicado y que lo continuaremos platicando seguramente ahora que vamos a Monterrey y que hablaremos de la batalla de Monterrey y de varias cosas. Queremos ver la oportunidad de ir a Langostura, donde se realizó la batalla de Langostura, que está pegada a Monterrey, ya en la zona de Saltillo. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Muere Mina, 1817. Les repito, se cumplen ya 200 años de su muerte y pues el gobierno no dijo absolutamente nada. Está bien, llegamos a 1821, la entrada del ejército trigarante, septiembre, y se consuma nuestra independencia. Y estuvimos hablando del personaje de Agustín de Turbide. Nos escribió una amiga, no recuerdo el nombre de esta amiga, usted lo mencionó, licenciada, usted lo mencionó, donde decía que era su personaje preferido de la historia. Yo quisiera hacer este comentario, seguramente nuestra amiga nos esté escuchando. Yo quisiera hacer este comentario. Es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. Efectivamente, él consuma la independencia, sí, eso es histórico, él consuma la independencia, y la prueba está que el acta de independencia de México está firmada por él. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros celebramos el inicio de la lucha de la independencia, que es 1810, con el llamado de Hidalgo. Los historiadores a veces nos vamos más lejos y decimos que realmente el inicio de la independencia comenzó en 1808 con Primo Verdad y con Mariano Michelena. Y también podemos decir que la consumación de la independencia, aunque firma el acta Agustín de Turbide, realmente quien concibió la idea fue Efraín Matías de Montiagudo y que él debería ser el padre de la patria. Aquí en URUS Radio nos hemos inclinado más por la imagen de Morelos, porque es el primero que concibe la independencia como tal de México, de la América Septentrional, como él la mencionaba, y lo vemos como el padre de la patria. Pero bueno, oficialmente es Hidalgo y para mucha gente es Agustín de Turbide. Vamos a acomodar esto. Sí, Agustín de Turbide consuma la independencia, pero lo hemos dicho. ¿Quiénes firman el acta de independencia de México? Y únicamente son españoles. Los ricos, los comerciantes, son los que firman el acta de independencia. No está ahí en la firma del acta de independencia, no está Guerrero. Se entiende que se dieron un abrazo, que no se ha confirmado que haya sido en Acatempan, pero bueno, se dieron un abrazo y se entiende que estaban a la par. No está en la firma de Nicolás Bravo, que todavía vivía. Bueno, Nicolás Bravo vivió todavía muchos años, peleó en la guerra del 47. No está ahí Guadalupe Victoria. No está la corregidora, José Fortís de Domínguez. No está Leona Vicario. No está Andrés Quintana Roo. No está fraiservando Teresa de Mier. O sea, los grandes luchadores por la independencia, ninguno fue llamado a firmar el acta de independencia. Y no olvidemos que Agustín de Iturbide era primo de Miguel Hidalgo. Y que Miguel Hidalgo, cuando inicia la lucha de independencia, invita a Iturbide a luchar. Que en ese tiempo, bueno, era la autonomía. Y posteriormente, quien derrota a José María Morelos es precisamente Iturbide. Y no olvidemos que Iturbide, el mismo gobierno virreinal, le quita la autoridad que tiene por los excesos que cometía. Era un hombre cruel, era un hombre, vamos, sanguinario. Cuando él está luchando contra las fuerzas de Morelos, él quintaba a la gente. Y perdónenos, amigos, de veras, a lo mejor muchos de ustedes admiran a Agustín de Iturbide, pero esto es un dato histórico. Él quintaba a la gente. ¿Qué es esto? Que cuando entraba a un pueblo, ¿sí? Donde se sospechaba, se sospechaba, que apoyaban a Morelos, agarraban a todos los hombres, los formaban en línea, y los contaban de cinco en cinco. Y al que le tocaba el número cinco, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, te mueres. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, te mueres. Los quintaba. Entonces, todos los que tenían el número cinco eran fusilados inmediatamente. Señores, esto es histórico. Esto es histórico. Hace poco escuché un argumento que decía, es que Iturbide fue un hombre intachable. Perdónenme. Es que esto sí es una gran mancha. ¿Sí? El hecho de que él quintaba a la gente. Discúlpenme. A lo mejor sí. Él dijo en alguna ocasión, cuando le preguntaron, ¿por qué no te uniste a las fuerzas de Hidalgo? Dijo, porque no estaba de acuerdo en la manera que él estaba luchando. ¿Por qué? Porque venía lo de la alóndiga de Granaditas. Acuérdense, amigos, que fue terrible la alóndiga de Granaditas. Entonces, Agustín Iturbide dice, yo no quería pelear así. Bueno, si no querías pelear así, si no querías pelear así, ¿por qué quintabas a la gente después? Entonces, por favor, creo que no hay argumentos para defender a Iturbide. Y cuando por fin se consuma la independencia, indudablemente, él consuma la independencia, eso es cierto. Y él se enfrenta a Odo Nojú y lo convence y le muestra que el país ya se unió al plan de Iguala. Y que esto ya no hay marcha atrás. Efectivamente. ¿Pero para qué? Para que él llame a Pio Marcha, arme una revolución, disuelve el Congreso y se autonombra emperador. Y quienes me digan, no, 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 no. ¿Fue el Congreso el que lo nombró? Pues sí, por orden de él. Porque no olvidemos, ¿sí? Que él, el mismo Lucas Alamán, el mismo Lucas Alamán, historiador y conservador, por cierto, el mismo Lucas Alamán dijo, Agustín de Iturbide fue emperador por la gracia de Dios y las bayonetas. Porque cuando volvió a juntar al Congreso para que lo nombraran emperador, estaban rodeados por el ejército, ¿sí? Por la gente de Agustín de Iturbide, estaban rodeados y no solamente como muñequitos ahí, soldaditos de plomo, les estaban apuntando con los rifles. A ver, di que no, no, pues sí, que se quede de emperador. Así fue como llegó al imperio Agustín de Iturbide. Insisto, es histórico. Esto lo convirtió en un traidor. Un traidor a la causa de la independencia. por eso es el argumento que se da para no considerarlo, Agustín de Iturbide. No considerarlo. Más sin embargo, el argumento de los conservadores y vamos, yo apoyo muchas cosas de las que ellos dicen o entiendo cuál es el argumento y dicen, a ver, es que Hidalgo quería entregar o que, bueno, fue a pedir apoyo a los Estados Unidos si cuando lo agarran en la cateta de Baján él iba a pedir apoyo a los Estados Unidos. Dicen que Morelos también no es cierto, pero bueno, los Estados Unidos estaban metidos en la independencia de México, es cierto. Les interesaba la independencia de México, sí, porque no querían tener a los españoles a un lado de ellos. Acuérdense de este pleito, por eso comencé explicando este pleito que ya tenía siglos, el pleito entre Inglaterra y España. Por lo tanto, ellos no querían tener a los españoles ahí pegados, les convenía la independencia. Claro que les convenía a los norteamericanos. Ajá. Entonces, es lo que dicen. ¿Qué preferimos? El argumento conservador es ¿qué preferimos? ¿A los españoles o a los norteamericanos? Ellos dicen preferimos a los españoles. Entonces, ellos argumentan que por medio de la masonería, ¿sí? Llega Poinsett, pone el rito de York en México, perdón, el rito escocés, y es el embajador, es el que reconoce a México y sabemos que fue nefasto en México, nefasto ese tipo Poinsett, acabó corriendo la Guadalupe Victoria del país. Ya hemos platicado de ese tipejo, de ese sujeto que hasta nuestra flor de Nochebuena se robó, la Ponsettia, que así la conocen en Estados Unidos, se la robó de México y la da a conocer al mundo como una flor norteamericana y se llama Ponsettia. No es cierto, la flor de Nochebuena es una flor conocida y venerada desde la época prehispánica, pero bueno, eso estuvimos platicando con nuestro amigo René. ¿Qué sucede? Que sí, sí se entromete en la consumación de la independencia, sí lo logra, y la idea era darle fuerza a quien garantizara que los españoles no iban a tomar el poder. y a los Estados Unidos les conviene que Agustín de Iturbide esté en el poder, pero Agustín de Iturbide es como dejarlo que llegue al poder y pasó lo mismo que en la revolución cubana, sí Fidel, yo te apoyo, llegas al poder y después Fidel les da la vuelta, les da la vuelta y hasta el día de hoy sigue el bloqueo económico norteamericano a la isla. Bueno, pues así Agustín de Iturbide de pronto se pasa del otro lado, mientras él le están permitiendo a todo dar, pero después dicen no señores, México o el imperio va a ser una potencia y somos grandísimos y voy a comprar una flota de barcos y me voy sobre Cuba y a Cuba la voy a hacer parte del imperio. Tiene muchas ambiciones Iturbide, es cierto, lo hemos reconocido, nunca ha tenido o nunca tuvo México tanta tierra, tantas posesiones como el tiempo de Iturbide, eso no lo vamos a negar, sí, pero de pronto él se construyó un imperio, él se construye un imperio, ese es el delito de Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide sale del país, sale del país, se exilia, se va a Italia, ya lo platicamos, pero en Italia lo quieren matar por órdenes de Fernando VII, porque era considerado un traidor, porque él era criollo, es considerado un traidor, lo quieren matar, huye hasta Inglaterra, en Inglaterra se entera de que hay una, están preparando un plan de reconquista a México y manda una carta a México donde dice señores voy para allá a defender México, llega a México y supuestamente él no sabe, bueno, se enteró cuando llegó a México, un amigo de él se lo dijo, ¿sabes qué? hay una condena de muerte hacia ti y más que nada lo platicábamos, el congreso mexicano no lo quería matar, lo quería espantar, mira, si vienes te matamos, así, si tú pones un pie aquí en este territorio te matamos Agustín, Agustín no lo sabía, llega, se mete y la gente de allá de Tamaulipas dijo, a ver, aquí hay una orden, donde te agarramos te matamos, ahí estás juzgado y al paredón y cuando llegó la noticia a México no, espérense, no, pues ya lo fusilamos, no, pero ¿cómo hicieron eso? pues es que había una orden de ustedes, sí, pero era como para espantarlo, no lo queríamos fusilar, pero se le fusiló, se le fusiló en Padilla, Tamaulipas, cosa curiosa, su cuerpo quedó enterrado en una pequeña iglesia ahí de Padilla, cuando muere Iturbide, habiendo sido emperador de México, no hay dinero para un ataúd, sí, le ponen una mortaja religiosa y así lo entierran en la tierra vil, vamos, dentro de la iglesia pero en tierra vil, sin siquiera un ataúd, no lo tuvo, de ahí sacaron sus restos, años después, Anastasio Bustamante siendo presidente de México, manda a traer los restos de Iturbide y donde le hacen, este, ¿cómo se llama? lo, velan el cuerpo, porque nada más lo fusilaron y lo enterraron, velan el cuerpo en Querétaro, después de que lo trajeron desde Tamaulipas, en Querétaro, en una iglesia, ahí es donde velan el cuerpo de Iturbide, sí, ya 10, 12 años después de muerto y ya traen sus restos hasta la Ciudad de México, a la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, sí, y ahí siguen los restos de Iturbide, cosa curiosa, sí, acuérdense, Iturbide y Vicente Guerrero, posteriormente el gobierno construiría una presa que inundó el lugar donde murió y donde fue enterrado Agustín de Iturbide, inundó la presa ese lugar y la presa se llama Vicente Guerrero, qué ironía, ¿no? O fue totalmente a propósito, la presa Vicente Guerrero es la que inundó, la que inundó Agustín de Iturbide para que el lugar no se convirtiera en lugar de culto, sí, y solamente para despedirnos, recordar lo que cuando se sacan los restos de los héroes de la independencia en la época de Plutarco y Lías Calles y se los llevan, o sea, los sacan de la catedral para llevarlos a la columna de la independencia y le preguntan a Plutarco Lías Calles oiga, pues aquí están los restos de todos pero faltan los de Iturbide, o sea, ¿dónde están los restos de Iturbide? Y dice, él se quedó allá con los suyos, él ahí está contento porque se quedó en la iglesia, ¿sí? Y pues sí, él era totalmente católico. ¿Qué le parece toda esa historia, licenciada, amigos? Ay, profesor, cada vez nos sorprende más, bueno, por lo menos a mí, de veras que hay, hay cosas que, bueno, no sabía y que sí, sí me sorprendieron demasiado y pues antes de que se nos termine el tiempo, tenemos otros comentarios de tres personitas en el chat, está Historia de las Armas y dice, buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza. También está Jonathan Morales, dice, ¿qué tal profesor Mendoza y Doris? Les mandamos un gran saludo, los apreciamos, es un placer escucharlos, Rubí y yo. Y bueno, pues saludos, saludos y también está René Martínez Rojas que dice, quintaba a hombres y mujeres, y en ese tiempo a las mujeres no se les tocaba, aunque fueran familiares de insurgentes, era un criminal de guerra de esa época. Fíjense, nos está como que ampliando, dice René Martínez Rojas, ¿verdad? Nos está ampliando el comentario, yo sabe que nada más a los hombres y él nos dice, a hombres y mujeres los quintaba. Y bueno, un abrazo también a nuestro amigo Jonathan. Sí, un abrazo, un abrazo y pues ya no hay nadie más en el chat, profesor, tenemos todavía un minuto con 22 segundos. Y bueno, para recordarles nada más que también nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Ebox, en iTunes y recuerden que también vamos a ir borrando los programas más antiguos, así es que si los quieren bajar, bájenlos. también no nos gustaría que se lucrara con nuestras grabaciones. Úsenlas, úsenlas y también distribúyanlas para que igual otras personas conozcan la verdadera historia de México. Y pues bueno, profesor, algo más. Ah, ya casi tenemos, ahorita le comento más de, déjeme, déjeme ver aquí de rápido, 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 ya vamos a tener más de 2,000 seguidores, vamos a ver si al número 2,000 le podemos dar un regalo, así es que va a ser una sorpresita, seguramente un libro, así es que pues ahora sí los dejamos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes, ya saben... Desde Monterrey. Desde Monterrey, sí. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.